Hoy en día escuchábamos de boca de los responsables socialistas locales, concretamente de su máximo responsable, de su máxima responsable, la señora Rojas, que estaban elaborando un programa de país para situar a España en el lugar que le corresponde. Ante esa afirmación, lo primero que se nos viene a la cabeza es por qué no lo hicieron hace escasamente cuatro años cuando gobernaban en este país, porque es una afirmación que por lo pronto genera ya no inquietud al Partido Popular, sino lo más importante, genera inquietud a los ciudadanos, porque si algo podemos decir de lo que fue la gestión de los socialistas en el gobierno de este país es que si en algún lugar nos colocaron fue a la cabeza de la Unión Europea en destrucción de empleo, en fracaso escolar y lo más grave, en el conjunto de todo ello, al borde de una quiebra, al borde de una recesión, además de dejarnos el sistema sanitario con una deuda importante de más de 16.000 millones de euros. De ahí que, bueno, de que ahora hablen de que van a elaborar un programa para colocar a España en el lugar que se merece, que por lo pronto, como les digo, genera cierta inquietud. No podemos olvidar que diferentes caras, pero al final las mismas ideas, como estamos pudiendo comprobar en este avance de programa electoral que están lanzando cada día el Partido Socialista. Otra de las afirmaciones que también podíamos escuchar estos días de responsables socialistas era que los ciudadanos, ante el 20 de diciembre, tenían que elegir otros cuatro años de estancamiento o el cambio que ofrece el PSOE. Yo aquí, perdónenme, pero entiendo que también tuvo un laxo. En este caso creo que fue la candidata al Congreso del Partido Socialista, porque, bueno, hablar de estancamiento, si ha habido algún estancamiento en este país, y qué decir en Melilla, ha sido culpa de las ineficaces políticas del Partido Socialista, o qué mayor estancamiento que la destrucción de tres millones y medio de puestos de trabajo, o qué mayor estancamiento que una tasa de fracaso escolar del 30%. Y si hablamos de Melilla, qué mayor estancamiento que la penalización en materia de inversiones, es presupuesto general, para los presupuestos generales, para la ciudad, o la paralización de proyectos que eran importantes para el presente y el futuro económico y social de la ciudad. En definitiva, el cambio que ofrece el PSOE lo estamos viendo en estos días. Como decía, presentan el programa electoral, que estamos comprobando que, de cierto modo, es una copia de programas electorales de tiempo atrás del Partido Socialista. Como digo, el cambio que ofrece al final es más de lo mismo, más eslóganes, pero en el fondo el mismo resultado. Más paro, más ruina y lo que más nos preocupa, más desesperanza para los ciudadanos. Y a estas alturas entiendo que los ciudadanos lo que no quieren es desandar, después de tanto sacrificio realizado, desandar, como digo, el camino andado. Y también entiendo que ya está bien de demagogia en materia social por parte del Partido Socialista, que también vemos cómo un día tras otro alardean de lo que ellos hacen en materia social y critican lo que ha sido la gestión del Gobierno del Partido Popular. Les doy un dato que demuestra y que desmonta ese mantra que llevan repitiendo durante cuatro años el Partido Socialista en materia social contra el Partido Popular. En los presupuestos generales del Estado, para este próximo ejercicio, 2016, se destinan 35.000 millones de euros en gasto social más que en 2011. Es un dato más que objetivo y evidente y que, como digo, desmonta el mantra que un día sí y un día también desarrolla en esta materia el Partido Socialista. Ellos fueron incapaces de hacer unos presupuestos allá por el 2011. Salieron huyendo del Gobierno de este país ante la situación de la que eran conscientes. Habían dejado las arcas públicas y, como digo, salieron huyendo sin ser capaces de elaborar un presupuesto responsable para el 2012. Hemos trabajado, ciertamente, en un contexto económico muy difícil, no solo para garantizar el estado de bienestar, sino para reforzarlo y mejorarlo. En materia de desigualdad, que es otro de los temas que abandena en contra del Gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista, desde luego, vuelven a tener poca memoria o quieren olvidar, pero los datos son de hace escasamente cuatro años. Durante la legislatura socialista, al final de la legislatura socialista, España se encontraba en una situación de emergencia. Se había producido el mayor aumento de desigualdad de toda la OCDE. Es decir, son datos objetivos, no son datos que se saque el Partido Popular. Son datos que están en todos los informes. La pobreza había crecido cinco veces más rápido que en la Unión Europea y el paro en este país se había multiplicado por dos durante la etapa socialista. Es decir, en Melilla. En Melilla lo triplicaron. Por eso, cuando sacan pecho de lo que hicieron, pues hay un dato que rebate esa afirmación. En Melilla triplicaron las cifras del paro. Y no solo eso, penalizaron con sus políticas a los que de verdad llevaron a sus espaldas la mala gestión económica y social del Partido Socialista. Penalizaron a las familias, penalizaron a los pensionistas, congelaron las pensiones, penalizaron a los funcionarios, penalizaron en definitiva a toda la sociedad en su conjunto. Otra de las cuestiones de política social, en la que también demuestran poca memoria, en materia de dependencia. Nos dejaron un sistema de dependencia moribundo, con una deuda de 1.034 millones de euros. Porque, bueno, eso era un poco la tónica habitual que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno de este país. El sistema de atención a la dependencia con el Partido Socialista estaba colapsado, funcionaba mal, de manera desigual y poco transparente. Esa fue la gestión en materia de dependencia del Partido Socialista. Y, fíjense, en los diarios de la época, tirando de hemeroteca en un diario que, bueno, no se suele reconocer muy afín al Gobierno del Partido Popular, concretamente el país, tanto en el 2010 como en el 2011, hacía esta serie de afirmaciones en materia de dependencia. No solo falta dinero para dependencia, falta control. Y, posteriormente, en noviembre del 2011, la ley de dependencia está paralizada. Frente a esta mala gestión, en materia, una materia tan importante, materia social como la dependencia, el Gobierno del Partido Popular, para este próximo ejercicio, 2016, ha destinado en presupuestos generales del Estado un crédito de 1.252 millones de euros, lo que supone un aumento de más del 6,4 % en relación a la financiación del 2015. Siete de cada diez euros del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va destinado a la consolidación del sistema de ayuda a la dependencia y a las personas mayores. Unos datos que quiero decir que han sido, además, valorados de forma muy positiva por el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización. Y, para ir concluyendo, reitero, tantas lecciones que en estas cuestiones de la igualdad, de las políticas sociales, de la sanidad, de la educación, que pretende hacer el Partido Socialista tratando de hacer dos bandos, lo malos que somos en el Partido Popular, pero, ciertamente, estamos demostrando que, junto con el esfuerzo de los ciudadanos, comenzamos a crear empleo, poco a poco se comienza a mejorar toda la situación social de nuestro país y, frente a esto, lo buenos que hay son los del Partido Socialista, pero creo que hay datos que esa afirmación la rebaten. Bueno, yo les aconsejaría a los responsables socialistas que miraran aquí muy cerquita, a Andalucía, un Gobierno del Partido Socialista. Y ahí podríamos sacar muchos datos, muchos datos y ponerlos encima de la mesa para que sean los ciudadanos y no alguien del Partido Popular los que los analicen y determinen. Mire, les voy a dar cuatro datos de lo que son las políticas socialistas y que tenemos como muy reciente, aquí al lado, en la Junta de Andalucía. Andalucía es la última comunidad en gasto sanitario por habitante con el Partido Socialista. En los últimos seis años, la sanidad andaluza ha perdido 7.162 puestos de trabajo con el Partido Socialista. Hay 119.000 andaluces en lista de espera de la ley de dependencia, de los que 20.000 son grandes dependientes con el Partido Socialista. Y un último dato. En educación, el Gobierno socialista es el que más recorta de todos los gobiernos autonómicos. 1.138 millones de euros en tres años. Esos son cuatro datos, a mi juicio, que reflejan lo que es, en definitiva, la política ahora mismo de estos días, de lo que es la política, como digo, que desarrolla el Partido Socialista. Y ya concluyo. Ayer, como saben, hablábamos, hacíamos una valoración esperanzadora. Yo quiero calificarla así, es verdad que positiva, de esos datos de la encuesta de población activa. Por lo pronto, lo que lamento es que, por parte de la oposición, por parte del Partido Socialista, hemos escuchado a nivel nacional, creo que a nivel local también se han hecho algunas declaraciones, lamento que no se alegren, no manifiesten alegría de unos datos que, como digo, son, por lo pronto, esperanzadores. Y que, con tal de rebatir esa creación de empleo, que es una realidad, y que los datos están ahí, vuelvan a intentar desgastar, matizar, con comentarios críticos, estas cifras que conocíamos ayer. Yo creo que hay dos datos que reflejan, hay una afirmación que refleja esta situación. Hemos pasado en España de crear la mitad de los parados que se creaban en la Unión Europea, y eso pasaba con la gestión del Gobierno Socialista, como digo, hemos pasado de esa situación a crear la mitad, más de la mitad de los nuevos empleos que se crean en la Unión Europea. Y eso ha pasado en esta legislatura. Vuelven a atacar la reforma laboral. Bueno, esta reforma laboral que puso en marcha este Gobierno, por lo pronto, yo se los decía ayer, ha creado un millón de puestos de trabajo. Y hablan de la precarización en el empleo. Yo quiero recordarle a los socialistas que fue la reforma laboral del Partido Socialista, la que aprobaron en el 2010, la que recogía, porque ellos parecen que, reitero, olvidan, la concatenación indefinida de contratos temporales. Eso era una de las cosas que recogía esa reforma laboral socialista. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que una persona podía estar trabajando siempre de manera temporal. Eso fue una reforma del Partido Socialista. Miren, somos conscientes que, me lo han escuchado muchas veces, que queda camino por recorrer y que, desde luego, nos gustaría un mejor y mayor empleo de calidad. Pero hay un dato que nos invita a la esperanza. Yo quiero recalcarlo, después de una situación tremendamente difícil como la vivida en esta legislatura. Y es que, hoy por hoy, uno de cada cuatro españoles tiene un contrato temporal y tres de cada cuatro tienen un contrato indefinido. Reitero, quedan muchas cosas por hacer y quedan muchas cosas que mejorar en el ámbito del empleo, por supuesto. Pero, desde luego, lo que no entiendo, no procede ahora y considero que los ciudadanos no quieren volver a repatir es desandar todo el camino andado, todos los sacrificios que hemos hecho hasta este momento.